Hola, buenas, soy Emilio García, periodista y youtuber, y hoy vamos a hablar de una noticia que hemos conocido en España este viernes. Hoy es sábado, ayer. Niño asesinado en Lardero, La Rioja. El caso ha conmocionado a la opinión pública. Se trata de un niño de 9 años que estaba en el parque y vino un hombre, le secuestró, le llevó a su piso y el niño apareció asfixiado. Estrangulado, con falta de aire. No voy a entrar en detalles porque, bueno, habéis visto toda la noticia en los informativos. Ayer yo la vi en Antena 3 Televisión por la mañana, en la informativa de mediodía, porque pasa palabra, me engancha. Y puse informativos Telecinco por la noche porque estuve haciendo otras cosas y viendo vídeos y ya me pasaban de las 9 y ya había empezado en la Antena 3. Y vi cómo iban a tratar la noticia en dos informativos de televisión. Y lo que pudimos ver todos es que las declaraciones de los vecinos, madres, padres de otros niños, habían advertido a la policía de que a su hija, ya la habían intentado secuestrar este mismo individuo días antes. Y, bueno, que había pasado esto en varios casos de varios niños. Además, es que el hombre, no es que era alguien desconocido, era un hombre reincidente que ya había estado en prisión por temas similares. Entonces, condenado a 23 años, por ahí, no me acuerdo exactamente la cifra. Bueno, estaba en tercer grado, libertad provisional, desde hacía un año aproximadamente. Salieron médicos, psicólogos, psiquiatras en los informativos, hablando de que este tipo de personas suelen ser reincidentes, que no se reinsertan, reintegran en la sociedad y que, bueno, hay tendencia de que vuelvan a cometer el mismo tipo de delitos. ¿A qué vengo yo aquí a hablar del caso? Por eso, os voy a contar una experiencia personal. Hoy no voy a hacer cómo abordaron el informativo, sino esto va a ser una reflexión filosófica. Porque, mira, desde que entré yo, me acuerdo yo del último canal, que empecé a decir que votaba Vox y tal, ha habido mucha gente, pues ya sabes, Vox, Viva la Guarda Civil. Había uno de los seguidores que tengo de fans en el canal, que cada vídeo que publicaba me ponía este comentario. Viva la Guarda Civil y es que hay gente que cree la justicia, como hay gente que cree la democracia y cree la libertad de expresión. Y luego no se da cuenta que llamas tonto a alguien en Facebook y te censuran hasta 30 días. O sea, la cuenta, a mí me ha pasado. He dejado este vídeo para Navidad, pero no en mis canales, por si acaso yo estoy ya de vacaciones. He dejado ya dos grabados y uno es la falta de democracia en Facebook. ¿Qué pasa? Pues que no tenemos ni democracia, aunque la gente viva ilusa, ni libertad de expresión. O sea, a mí poder decir palabras como ladrón o tonto o tonta, me han censurado porque lo llaman delito de odio. O sea, hay palabras que no se pueden emplear en las redes sociales. Y bueno, la gente está convencida de que vivimos en una democracia y de que esto es cuando es la mayor dictadura. Y no voy a hablar del pasaporte de color verde este que están instalando, porque eso es peor que lo que recitecamos de la Alemania nazi y de los judíos, de la persecución. O sea, la gente no se da cuenta de que está repitiendo las mismas cosas que el pasado. Pero bueno, yo iba a lo de viva la Guardia Civil, no me quiero salir del tema, que me comentaba este en cada vídeo, me hacía ese comentario. Y hay gente que confía mucho en los cuerpos y fuerzas de seguridad. Yo con la... como cree la democracia ilusoriamente, hay gente muy ilusa y piensa que hay libertad de expresión y democracia. De hecho, vídeos a mí en YouTube me han borrado incluso un canal por decir verdades. O sea, dices, vale, dices... Sin embargo, luego tienes canales enteros como el de Oliver Ibáñez, que te dicen cosas así, pero como tiene 100.000 suscriptores o 200.000, 300.000, entonces ya no les borran. Sin embargo, hay otros temas que sí. Y hay otros youtubers que te pueden borrar todo el canal y todo... Bueno, a mí vídeos me han borrado así. ¿Qué quiero decir con lo de...? Bueno, los padres denunciaron, los padres de una niña de 13 años, de 11 años, denunciaron ante la Guardia Civil, la policía, tal, que este señor, pues con... Te voy a enseñar un pajarito que tengo en la jaula y aquí tengo pajaritos y tal. Ven a mi piso, niño. Esto nos lo decían los padres de niños para prevenirnos, advertirnos. Hay veces que empleo dos palabras o pienso dos palabras a la vez, por eso me callo o hablo muy rápido o hago un palabra raro. Bueno, los que me conocéis ya sabéis que esto es por el Asperger. Lo que os quería decir, no podemos ser tan ilusos. O sea, hay gente que confía en la policía y yo en la policía nunca, cuando les he necesitado nunca, nunca, o sea, nunca, nunca. La gente, los vecinos de este pueblo de Lardero se sorprendían porque dijeron, oye, que han intentado secuestrar a mi niña, oye, que han intentado... Y los padres del niño este asesinado, lo mismo. Llamamos a la Guardia Civil porque habían secuestrado a mi hijo y cuando la Guardia Civil llegó a la... Me parece que la Guardia Civil no era la policía, pero bueno, me da igual un cuerpo que otro, o sea, no es porque tenga yo en contra de nadie, no. Cuando llegaron a casa, pues ya estaba muerto. Lo intentaron, no sé si me parece que lo intentaron reanimar, pero ya había fallido. No pudieron hacer nada. A ver, la policía no funciona. Yo mismamente este verano tuve... Llegué a una playa, advertí a un matrimonio, que no sé si serían de una etnia o no, iba a una furgoneta blanca, podía ser de una etnia, luego lo pensé, pero bueno, cuando llegué allí no lo pensé, porque yo no discrimino a la gente por... y además no distingo, y les advertí de, oye, mira, esta zona está prohibida para perros. No puedes meter el perro en la playa porque te van a poner una multa. Y como se lo dije alto, por mi tono de voz, los esparger a veces, hablamos alto, que por eso me han censurado a veces vídeos en este canal, se enfadaron conmigo porque pensaban que él estaba gritando y me rajaron las ruedas del coche. Cuando pedí ayuda, entre que... Bueno, la policía local de Noja no apareció porque tenía una carrera ciclista. Y cuando me llegó la Guardia Civil de Santoña, nada pudieron hacer porque los individuos que me podían haber rajado a mí, o sea, me podían haber apuñalado, sí, pues ya se habían marchado, va media hora. O sea, que la policía no funciona. Sin embargo, para multarme, cuando no llegué una vez mascarilla, iba por la calle y tal, o una multa de tráfico, o te saltaste, o no sé qué, o ibas a 110 y a 100, para eso sí están. La policía, para ayudar al ciudadano, que igual en teoría sí, pero a mí nunca me ha ayudado. Yo les he pedido ayuda una vez que me encerraron el coche en el garaje, en el ayuntamiento, me puso una roca de gran tonelaje, esto os lo cuento si parece de ciencia ficción. Pues decían que mi padre no tenía acceso y que no había calle, y que mi padre había abierto un garaje a campo común. En vez de mandarte una notificación, saque usted el coche, vamos a bloquear la entrada. No, no, vino con una roca, una roca de gran tonelada, de gran tonelaje, o de muchas toneladas, bueno, era tan grande casi como la puerta del garaje, o sea, que imaginaros qué roca era. Una super excavadora, la colocaron delante y me bloquearon la puerta. Yo llamé a la Guardia Civil, la Guardia Civil no hizo caso a nada. Oye, que podían haber dicho... No, o sea, la Guardia Civil no me hizo nada. Cuando tuve ahora el problema este de que me podían haber rajado a mí, tampoco. Cuando quisieron llegar, ya había pasado. Y me dijo el guardia, a ver si había hecho fotos. O sea, yo estoy siendo amenazado por un tipo que tiene una navaja y me puede apuñalar, y le voy a hacer una foto con el móvil para saber el nombre de la furgoneta para que le encuentre él. Pues esto es lo que ocurrió el otro día con el caso este del ardero. Cuando quieres hacer algo, ya no pueden hacer nada. Hay veces que hay funcionarios que están hastiados porque, mira, justamente la Guardia Civil es el cuerpo policial que menos cobra, cobra menos que un policía local. Y claro, dicen, bueno, pues me llaman y me quedo en el cuartelillo. No me voy a molestar. Habrá casos de estos. Si por multar les daban incentivo, por eso es normal que te les encuentres a fin de mes en una carretera y te pongan una multa por cualquier bobada. Porque esto lo denunció un propio sindicato de la Guardia Civil, me parece que era... o de policía, pero me parece que este era un sindicato de la Guardia Civil que denunció que que recibían incentivos económicos por multar. O sea, muchas multas de tráfico. Para esto sí, para recaudar hay dinero y para esto están. Pero cuando les necesitas de verdad no les encuentras. A ti te va a entrar alguien a tu casa, no están. Te entran una culpa, no le echan. Una señora de aquí ha estado año y medio hasta que ha logrado. O sea, la policía no funciona. Yo cuando les he necesitado y les he llamado, nunca han estado ahí. Sin embargo, un día fui a hacer una foto y casi me decachéan y me detienen. Una foto para el periódico, para mi trabajo. O sea, yo hago mi trabajo y al revés te encuentran a mí. ¿Por qué? Te paran a ti en la carretera y te ponen una multa. Viene una furgoneta de estas toda oxidada con el parachoques caído, desventificado. A esa no la para porque viene... Ojo, ¿cómo se van a meter en líos? Menudo marrón con el que lleva esa furgoneta, ¿no? Así que, lo digo porque la gente iba toda confiada pensando que la policía les iba a solucionar e iban a evitar que hagan a recuperar el chaval, los padres, que este señor le había secuestrado. O sea, tenían un señor allí, pero bueno, ni la policía, la policía no funciona. No me extraña que en Estados Unidos haya gente que luego la gente se toma la justicia por su mano, que está mal, pero claro, cuando la justicia no funciona es el tema que tenemos de debate. Yo también, en el sistema judicial y en España todavía es de los países que mejor funciona esto, porque los cuerpos policiales en otros países, tipo México, reciben sobornos. O sea, a ti te van a poner una multa, le pagas X al policía y ya te quita la multa o no te la pone. O has cometido... o sea, y en España también se ha habido casos... Hubo unos implicados, agentes de la ley, hace un mes aproximadamente, en narcotráfico. O sea, claro, si a alguien le pagas poco y gana por otro lado, pues o le pagas poco y no se molesta en hacer su trabajo, porque le pagas poco y dice, bueno, me estoy aquí al calorcillo de la estufa en el cuartel o en la comisaría. Y me llama un vecino demandándome ayuda y dices, bah... Como... no quiero recordar aquella llamada 112 en Madrid, cuando la avalancha en aquel concierto multitudinario que murieron un montón de personas por aplastamiento. Los vomitorios, ¿os acordáis de aquel caso? Pues esto. Y total, luego la justicia no funciona. Yo me acuerdo que... Bueno, la justicia en España... Bueno, lo veis todos los días. El político de turno, el poderoso de turno, comete todos los delitos y tropelías. Ya puedes tener un estado de alarma inconstitucional, lo que quieras. O poner multas ilegales, que no les pasa nada. Porque no les pasa nada. Porque la justicia no hace nada contra los ricos y poderosos. Y os voy a terminar contando anécdotas de dos cosas que me han pasado. Dos cosas, dos veces que fui yo a la... A juicio. He estado dos veces. Pues la primera fue por una carta al director en el periódico que... O sea, esto es España, siglo XXI. Un señor está en un estadio de fútbol, ve que otro señor empuja, agrede a una señora que estaba allí viendo el fútbol. O sea, una agresión. Y se le ocurre al señor este decir, en una carta al director, que qué vergüenza que se produzcan agresiones. O sea, al señor le parecía mal que se agrediesen a las personas. Y lo pone en el periódico. ¿A que no os imagináis quién fue a juicio, imputado? Yo. ¿Y por quién? ¿Denunciado por quién? Por el agresor de la mujer. O sea, que el que agredió a la mujer se sentía en la carta que publicó el otro, se sentía identificado, aunque no ponía su nombre, él se sentía identificado y dijo que era un atentado contra su honor. En España el mundo al revés. O sea, tú pegas a una mujer y en vez de ir detenido por agresión, fue él el que denunció al... al que había escrito la carta diciendo que qué vergüenza que se agreda a alguien en un sitio, en este... O sea, el imputado no fue él por pegar a nadie. No, no. Fui yo por publicar que a alguien le parecía mal que se agrediese a alguien. Esto es España del siglo XXI. Y esto... O sea, los delincuentes denuncian a... Bueno, hubo un caso, sonado en España hace un montón de años, me acuerdo yo, 20 años, que alguien atropelló a alguien y me parece que luego después de atropellarle todavía denunciaba a... Salió en todas las televisiones. Fue muy mediático porque la justicia está al revés. O sea, que... Bueno, y yo he oído también de que un ladrón huyendo por un tejado se cayó, se rompió una pierna y le mandó al dueño a la casa que le había robado. Bueno, el otro día, tenemos hace un mes o dos o tres... Este verano ha sido lo de un señor que le entraron a alguien a su casa... O sea... Te entran a tu domicilio a robarte y él sacó la escopeta y se defendió y el detenido fue él. Esto en Estados Unidos no pasaría, pero en España sí. O sea... Te entra alguien a tu casa, llamas a la policía y no pasa nada porque el Ocupa tiene sus derechos. El juez no hace nada y está el Ocupa destrozándote la casa, quemándote el piso, rompiéndote el parque, quemándote los muebles y no hacen nada. O sea... Pase que no os extrañe que estas cosas... Lo helardero. Yo cuando decían los vecinos que ellos habían puesto en contacto de que estaba pasando esto, badías a sus niñas que les había... Y ya habían advertido a los padres, a los hijos en el patio del colegio porque justamente vivían encima al lado de un patio o sea, de un colegio y de una zona de columpios y no habían hecho nadie nada. ¿Qué critico aquí? Pues que... que quien tiene que hacer algo... La policía es que está... Yo lo comprendo. Está hastiada. Está aburrida. O sea, yo me acuerdo de denunciar a algún... Y dice... Entre que pides orden de registro y tal, al juez y tal que no les compensa. O sea, que es mucho trabajo. Y como les pagan una mierda pues dicen, bueno, trabajo lo mínimo y cumplo el cupo y ya está. Y los jueces, o sea, el sistema judicial que tenemos que tampoco está... recibe dinero pues está todo hecho una mierda esto. Y... Y esto era la reflexión de hoy. Que habría que cambiar esto para que la policía de verdad protegiese al ciudadano. Y cuando yo llamé la próxima vez a la Guardia Civil oye, que mira, aquí delante de mi casa el alcalde me ha puesto una discoteca móvil a las 4 de la madrugada y va a estar a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana, 9 de la mañana metiendo ruido. Y me dijo la Guardia Civil el alcalde, el concejal de Tupulo en las fiestas puede hacer lo que le salga a los... Esta es la protección que me dio a mí la Guardia Civil de León cuando me quejé de ruido de una noche que, oye, vale, son fiestas y está bien pues estás hasta las 2, hasta las 3. Pero yo creo que a partir de las 3 de la mañana ya el tema de ruido se debiera delimitar. Y ya no te lo digo porque yo sea autista y me molesten especialmente los ruidos, sino por... a cualquier persona si le pones una verbena en cualquier ciudad te acaban las verbenas antes. Pero aquí nada, esto es la ley del más fuerte, este es el salvaje oeste y... y estamos... pues claro, el que tiene el poder hace lo que le da la gana y cuántos políticos han hecho algún delito gordo y... o partidos que han pagado en B y yo creo que... no sé si les estaba investigando siquiera Hacienda. Que si fuera lo mismo que hace este político un vulgar ciudadano y estaba... que por cierto la policía tampoco. Oye, ¿cómo va a detener a quien le ha puesto allí en el cargo? Con el grande no se atreven, con el pobre sí. Y... y... y al que le tienen miedo no se atreven. Claro, te vienen los narcos a las 3 de la tarde en mitad de la playa que estás tomando el sol y te desembarcan. Los zardos de... marihuana o hachís, lo que sea. En España, sur de España, o sea, a mediodía, a plena luz del día. Ya los delincuentes no se esconden. Que sí, que la Guardia Civil tiene pocos medios, pero... hay veces que... yo cuando llame a las... 3, 4, 5 de la madrugada y decirles, oye, mira, que están aquí, que tengo un ruido, ah, pues... jorobate. Y me jorobé. Y tuve que estar toda la noche aguantando porque alguien se quería vengar de mí, un alcalde, porque le había publicado algo que no le interesó, que salieron los periódicos y me denunció de masa. O sea, yo he ido... La primera vez denunciado por esto y la otra vez... que cuando... eh... el que había cometido el delito no era yo. Pero bueno, aquí, como el ladrón, hostia, entrar un ladrón a tu casa y encima se accidenta, pues, el que vas a la cárcel vas a ser tú, por no tener el tejado reparado, ¿eh? Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.